Las costumbres están tergiversadas, es la costumbre, por decir yo pongo un millón acá en la esquina y leo por mi derecho a la división correcto, pero no estoy hablando por el derecho al libre tránsito del conductor, del peatón, entonces no puede estar encima del derecho de los demás, está bien el derecho al saldo de esparcimiento, pero tiene que tener sus espacios, y tiene que representarse a los demás. Escuché que el representante de la iglesia estaba indicando que había una fiesta de 31, efectivamente el prefecto, no sé si es, el prefecto regional vino acá, se le brindó el apoyo al señor prefecto, el prefecto es de qué, de notificar a los promotores de estos espectáculos públicos que llame bailes sociales, el salsódromo, qué sé yo, no, entonces que se abstengan si no tienen los prefectos correspondientes. Si se ha llevado a cabo estos eventos, entonces son pasibles de la denuncia correspondiente, de la multa correspondiente, o sea, que exigirle en este caso al señor prefecto que accione, y que se sienta un precedente para que en un sucesivo no se vuelva a repetir esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A nosotros como Policía Nacional nos avisan, hay un baile en tal sitio, hay un baile, pues ya está el baile instalado, ya está el tolo, ya está todo, la cerveza está ahí, la hojita está tocando, y ya están los ciudadanos, ya están en la fiesta. Entonces, ya donde hay ingesta de bebidas alcohólicas, tiene un factor desencadenante que es desgracia. Alcohol, más armas, desgracia, alcohol, más vehículos, desgracia. O sea, salen del Ibarlicor y empiezan las peleas, violencia familiar, se incrementan las denuncias en las comisarías, producen la ingesta de bebidas alcohólicas. No hay una cultura etílica, ¿no? Acabamos de pasar una festividad en Narigolá. Está viviendo ahí, todo el pueblo se divierte correcto, pero todo el pueblo también utiliza las calles como una trena. Yo no sé si ese es sano esparcimiento, ¿no? Lo dejo en el casisterio de cada uno de ustedes. Pero hay que de poco a poco a nuestra población hay que educarla. Y que las malas costumbres no se pueden continuar. Las costumbres también es costumbres, pero hay que modificarlas. En el camino hay que ir orientándola para que este momento de sana diversión esté preservando los derechos de los demás, ¿no? Como dice el señor, si hay ancianos que están enfermos en esta cuadra, entonces hay que decirle a este señor que todo el tiempo hace su fiesta acá, entonces no hay que lo haga de otro lado, ¿no? Yo pienso que... ¿Sí? ¿Y que lo más viable? Por supuesto, ¿no? Siempre respetando el derecho de los demás, ¿no? La costumbre no puede estar encima de los derechos de los demás. Las costumbres también en el camino las vamos acomodando, ¿no? En beneficio de todos. Cuando todos son beneficiados, ¿qué bien? Entonces se están divertiendo todo el pueblo, ¿no? Pero caramba, yo me voy a divertir. Acuérdate de que a partir de las 2, 3 de la mañana, que venga la policía auxiliar, que venga la policía que empiece un grupo a pelear con el otro y a tirarse piedras y que venga la policía. Así no es. La seguridad es de todos nosotros. Todos tenemos que ajustar la seguridad. El vecino, con su buen comportamiento, con su buen vivir, ¿no? No puede estar pidiendo que vuelva a señalar, ¿no? No puede estar arrojándole la basura al otro, y al otro le vuelve la basura y ya se va todos los días, ¿no? Hay que cambiar de actitud.